Prefiero a toda la miel un gramo de sal Prefiero un raro comienzo al final Y si se trata de dormir prefiero despertar Prefiero el sol a una lámpara de neón Prefiero mil bienvenidas a un adiós Prefiero quedarme a escuchar o enterar esta canción Por si en un estrozo me llego a tropezar con Dios Y bailar sin parar que hacerme en un rincón Y sentarme a esperar que perder la ilusión Y si hablo sin pensar entonces mucho mejor El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Mis ojos mirarán Cosas que me alcanzo a imaginar El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Cuando alguien pide más Sabes que hay quien busca de encontrar Prefiero un mundo, un pedazo de souvenir Seguir la lucha, dejar de sobrevivir Prefiero olvidar lo que vi a lo que recibí Y aunque rompa mi corazón Poder amarte así Bailar sin parar Como me gusta a mí Sépame a esperar Sin moverme de aquí Y si es que hablo de nada Esto vive y deja de vivir El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Mis ojos mirarán Cosas que me alcanzo a imaginar El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Cuando alguien pide más Sabes que hay quien busca de encontrar El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Mis ojos mirarán Cosas que me alcanzo a imaginar El mundo es una esfera Irá y vuelve donde se esperará Cuando alguien pide más Sabes que hay quien busca de encontrar El mundo es una esfera Y vuelve donde se esperará